Vamos a tener un stand muy importante en materia de seguridad vial, vamos a tener instalado el parque temático que fue recientemente adquirido por el Ministerio de Seguridad, donde todos los niños van a poder aprender distintas lecciones en materia de educación vial, fundamentalmente, van a poder disfrutar de juegos didácticos, vamos a tener un rincón para los más pequeños, donde van a poder dibujar y permanentemente se van a estar proyectando audios visuales con recomendaciones, con sugerencias, con concientización, como para que realmente los mayores comencemos de una vez por todas a hacer las cosas bien. Creo que esto es muy importante porque realmente va a estar todo el equipo dependiente de esta Secretaría que trabaja en educación vial, va a estar personal también del Observatorio Vial Provincial, donde van a estar explicando cómo es la recolección de datos, cómo se procesan estos datos para luego trazar las políticas públicas para ir marcando distintas correcciones a lo largo del ancho del territorio provincial.